Bienvenido a Redescubrir Egipto. Durante el siglo XIX, el constante aumento de turistas, las excavaciones y el envío de antigüedades al extranjero pusieron en serio riesgo la herencia arqueológica de Egipto. Los propios egipcios saquearon las ruinas en busca de artefactos que vender. Y desmantelaron antiguos monumentos para usar su piedra o los sebak, los milenarios ladrillos de barro en sus construcciones. En 1858 se dio un gran paso en la conservación del legado de Egipto, cuando el virrey creó el servicio de antigüedades. Con la ayuda de académicos extranjeros, Auguste Mariette controló el departamento con mano de hierro e intervino en casi todas las grandes excavaciones que se realizaron a lo largo de Egipto y Nubia. Consciente de la necesidad de conservar los artefactos que aún quedaban en Egipto, Mariette solicitó la apertura de un museo para tal fin en 1858. Este fue el antecesor del actual Museo de Egipto. Gastón Maspero, el sucesor de Mariette, amplió y reorganizó el servicio de antigüedades e impulsó la regulación de la exportación de artefactos. Los franceses controlaron el servicio hasta sucesión a los egipcios en los años 50. A mediados del siglo XIX, la egiptología ganó prestigio como disciplina dentro de instituciones privadas y sociedades científicas. Jean-Claude Golvain, un arquitecto arqueólogo y antiguo investigador francés, ahora se especializa en la reconstrucción artística de monumentos y ciudades antiguas. Hasta la fecha, ha creado más de 800 ilustraciones, que incluyen tres volúmenes dedicados a la reconstrucción del antiguo Egipto. Su meticulosa obra se puede apreciar en libros y museos alrededor de todo el mundo. El equipo ha tenido el placer de colaborar con Jean-Claude Golvain para la recreación de Egipto en este juego. En las 19 acuarelas exclusivas que ha creado para nosotros, Golvain se ha basado en los datos científicos y los ha extrapolado para ofrecer una interpretación completa de varias ubicaciones y monumentos del antiguo Egipto. El equipo ha utilizado sus primeros bocetos y las imágenes en renderizadas finales como referencias para construir el mundo de Assassin's Creed Origins. El equipo ha utilizado sus primeros foes. Aunque la cultura religiosa del Antiguo Egipto y sus monumentos mortuorios siguen siendo investigados la egiptología moderna ha cambiado su enfoque Más que centrarse en recuperar artefactos los egiptólogos de hoy intentan ampliar los conocimientos que se tienen de esa antigua cultura En el pasado, e incluso hoy en día la egiptología se practicaba en las excavaciones pero actualmente la mayoría del trabajo se realiza en bibliotecas y archivos La egiptología contemporánea tiene un enfoque interdisciplinario donde los arqueólogos propiamente dichos reciben ayuda de científicos de otras disciplinas y usan técnicas nuevas y menos invasivas Los datos de GPS las imágenes por satélite y los georradares ayudan a que los arqueólogos sepan lo que hay bajo la tierra antes de excavarla la que hay bajo la tierra la edición del tramo Gracias por ver el video.